Es muy importante, hace años ya que venimos trabajando en tareas, en distintas actividades, en proyectos con la Universidad Nacional de Río Cuarto y hoy nos enmarcamos en otra nueva instancia y que es con las escuelas secundarias. El tema es tenencias responsables de animales de compañía. Después de estas capacitaciones, nuestros estudiantes de secundaria se van a transformar ellos mismos en capacitadores para las distintas escuelas y de nivel inicial y primario. Estamos formando esa conciencia que tienen nuestros estudiantes sobre la tenencia responsable de todo tipo de animal y que luego ellos puedan ser transmisores de esta cultura que van adquiriendo con los más pequeños. Anteriormente se ha trabajado el tema mascotas y con colegios primarios. Ahora y teniendo en cuenta la realidad de estos días, también se decide ampliar, si cabe el término, ese marco de trabajo. Especialmente se van a hacer distintas capacitaciones también sobre el cuidado de los equinos. En los cuartos grados, en algunas escuelas, se van a estar dando estas capacitaciones para el cuidado de los equinos y donde sabemos que nuestros alumnos y los niños son realmente los transmisores de esta verdadera cultura que es el cuidado de los animales. Justamente eso le iba a preguntar. ¿Hay cuestiones que tienen que ver con nuestra forma de ser, con nuestra idiosincrasia? ¿En algunos casos hay que ampliar algún conocimiento y tratar de lograr un estado mejor de las cosas? Se amplió debido a las distintas problemáticas y esto es lo interesante y significativo. Cuando desde la problemática estamos viendo que hacen falta otros contenidos y se puede ampliar, rever el proyecto y poder crear a la par del que teníamos, otro con los contenidos que realmente nos están haciendo falta debido a la cultura y a la necesidad de que están teniendo nuestros espacios y nuestros barros.